¿Qué pasa gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Herston En el vídeo de hoy vamos a revelar una de las cartas de un goro que adivinaréis la clase de la que es Porque tenemos aquí detrás a Aleria Vamos a ver qué carta es y os lo cuento Que la verdad es que hay bastantes cosas de las que hablar Muy bien, pues la carta en cuestión que tenemos que revelar es esta carta de aquí al lado del acechador Es Cama Terror, por 3 malas una carta, una 3-3 Que como grito de batalla dice que activa el último aliento de un esbirro amistoso La verdad es que seguramente recordéis una de las cartas que salió en su momento en Herston La princesa Fuguran Que era una carta legendaria que tenía el mismo efecto Lo único que era una carta por 5 malas, una 6-5 Ahora mismo la pondremos en pantalla para que veamos la comparación entre ambas cartas Y por qué esta carta es mil veces más interesante que la princesa Fuguran Sobre todo por el tema de la cantidad de combos que podemos montar entre estas cartas Ahora lo veremos Como vemos aquí tenemos un par de cartas de las que quería hablar antes de empezar a hablar Del acechador y de todas sus sinergias y de todas las cosas que tendríamos que hablar en cuanto a estadísticas de esta carta Primero de todo la princesa Fuguran que en la introducción de este vídeo ya he comentado Que es la carta que tenía un grito de batalla exactamente copiado con el acechador Lo único que el acechador es una carta de coste mucho más bajo que normalmente es mil veces mejor Y aparte de eso es una carta que no es legendaria Por lo tanto podremos meter más de una copia dentro de nuestros mazos Y por otra parte tenemos el acechador solitario Una carta que apareció dentro de los dioses antiguos Pero que no llegó a cuajar del todo La idea estaba en que se montara al menos yo creo De por parte de Blizzard un mazo de cazador bastante enfocado en Zota, últimos alientos y demás Pero no acabó de cuajar del todo Y ese acechador solitario fue una carta que quedó un poquitín muerta ¿Podría ser que la viéramos en el futuro? Podría ser, depende también mucho de las cartas de último aliento que nos enseñen en esta disfacción Pero aún y así tenemos un montón de cartas dentro del Gerson que pueden combinar muy bien con este acechador Y vamos a verlas ahora En esta primera diapositiva vamos a ver las sinergias mediocres que tiene este acechador escamaterror La verdad es que he metido aquí las cartas con las cuales le podemos sacar menos valor al grito de batalla del acechador O que por curva no acabaría de entrar del todo bien Ahora me explicaré Tenéis que tener en cuenta que este acechador es una carta de turno 3 Por lo tanto lo ideal sería jugar alguna carta buena en turno 2 Para en turno 3 jugarla y copiarle el último aliento O una carta ya más entrada a la partida Una carta que fuera al menos de coste 7 o menos Para que podías jugar las dos como mucho en el turno 10 Por lo tanto las cartas de turno 3 que tenemos dentro de esta diapositiva Son cartas que podríamos llegar a combinar con el acechador escamaterror Por ejemplo el matón de arma casera sería un último aliento bastante potente Otorgar más 2 más 2 a un esbirro aleatorio en nuestra mano Estaría muy bien Pero en curva si tienes ambas cartas en la mano No sería la mejor carta que jugar el acechador Y es que preferirías siempre jugar el matón de arma casera En este caso tendríamos la misma consecuencia con la pandilla de ratas Y con el golem de la cosecha Serían cartas con una sinergia mediocre No tanto por el efecto carien sino porque en curva no pueden entrar tan bien Con el murciélago ignio realmente el último aliento que tiene No es uno de los más interesantes El lobo infestado estaría bastante bien El problema es ese que es un turno 4 Nos metería 2 arañas Y normalmente al final de la partida ya no nos interesa tantísimo La presencia en mesa con el cazador Si hemos llegado a estancias bastante antes de la partida Sino que nos interesaría más sacarle mucho valor Así que realmente el valor que podemos sacarle por jugar 2-1 a unos más No creo que sea del todo interesante Igual que con el tauren infestado Si el tauren infestado fuera al revés que nos mete un esbirro con provocar Quizás sí que sería un poquitín más interesante Pero al ser un esbirro 2-2 plano La verdad es que no creo que copiar con el grito de batalla El efecto del tauren infestado sea lo mejor del mundo Y por última cosa he metido ahí abajo un infestar Que era una carta que parecía bastante interesante Para combinar con este desechador escamaterror Infestar puede que vaya a ser una carta que se vea Dependiendo también de las cartas de la quest que tengamos dentro del cazador Y aparte de la quest que tengamos dentro del cazador Las otras cartas de últimos alientos que nos vayan enseñando Y si la quest tiene alguna relación con bestias o algo Este infestar puede estar muy bien ¿Por qué? Hablamos en su momento de que el infestar era una carta bastante buena Lo único que en el meta actual no era una carta demasiado decente Por la poca resiliencia que tenían los esbirros en aquel momento del hunter Pero actualmente con cartas como el lo infestado que nos suelta 2-1-1 La pandilla de rata que nos suelta muchas 1-1-1 también Con la propia que tenemos dentro del hunter que nos suelta 2-2-2 La verdad es que será bastante complicado no tener al menos un par de esbirros dentro de la mesa Y este infestar con que tan solo se pongamos a dos esbirros va a ser una carta bastante buena Por lo tanto como mecánica de draw, de red draw para el hunter Podría ser una carta que volviéramos a ver Sobre todo si la quest del hunter va a ser enfocada a bestias Por lo tanto esto serían las sinergias mediocres que tendría el acechador Ya que al ponerle el último aliento del infestar Podríamos usar el acechador para ganar una carta en mano Y realmente usar una carta de coste 3 Por unas 3-3 que nos da de grito de batalla a un draw Es un punto de stats bastante fuerte Por lo que comentábamos muchas veces La sinergia de... La sinergia no, el efecto de robar una carta Está valorado como unos 2 o 3 puntos de stats Solamente son 2 puntos de stats si es como último aliento O 3 puntos de stats si es como grito de batalla Por lo tanto este acechador escamaterror tendría que tener 3 puntos de stats menos de los 7 que se merece Por el 3 por 2 más 1 Por lo tanto si tenemos 6 en total Esta carta tendría que tener 4 puntos de stats en total Sería por 3 manás 1-2-2 Que como grito de batalla robas una carta Y en su lugar es 1-3-3 Por lo tanto si conseguimos combinarlo con cartas de robar carta Este acechador escamaterror le sacaremos muchísimo valor Vamos a verlo ahora en la siguiente diapositiva Con las sinergias más potentes Y aquí tenemos la lista de las sinergias más potentes Que le podemos encontrar acechador escamaterror Hay algunas que puede ser que las veáis un poquitín Que digáis, ostras en serio Para empezar el huevo rúnico y el acaparador de botín Y también tendríamos el acaparador corrupto Lo único que no le he metido porque es una carta Que no se acaba de jugar demasiado El huevo rúnico sé que tampoco es una carta Que se acabe de jugar demasiado Pero estoy enfocando esto en cuanto a sinergias potentes Directamente del acechador Por lo tanto como comentaba antes El hecho de robar una carta como grito de batalla Por 3 manás 1-3-3 Que robas una carta es muy pero que muy fuerte Por lo tanto el huevo rúnico y el acaparador de botín Serían dos cartas muy potentes Para combinar con el acechador Después he metido algunas cartas que entran muy bien Por ejemplo la dulce abuelita Meter por 3 manás 1-3-3 Que cuando entra nos mete 1-3-2 No está nada mal Es decir es brutal Pero lo mejor que tiene esto es que entra en curva Por lo tanto entrar en turno 2 con dulce abuelita Que el oponente nos la quite de en medio Y en turno 3 entrar con el acechador Nos va a plantar una mesa casi imparable Contra nuestro oponente Por lo tanto es una carta que entra muy bien Aún así sigue siendo una mecánica muy buena Jugar dulce abuelita Con el grito de batalla del acechador Después cartas directamente ya se nos va de las manos El valor que tiene sería el invocador crepuscular Casi que sería la mejor de todas Conseguir jugar el invocador crepuscular Y el acechador escamaterror en un mismo turno Sería el nuevo doctor boom El nuevo turno 7 Porque en turno 7 meteríamos Invocador crepuscular 1-1-1 Que al morir es 1-5-5 Meteríamos 1-3-3 Y meteríamos 1-5-5 Por activar el último aliento Por lo tanto sería el nuevo doctor boom 1-5-5 en medio 1-3-3 al lado Y una 1-1 Que al morir te suelta una 5-5 al lado Sería muy pero que muy bueno Sería casi la situación ideal Es la más buena que se me ocurra hasta el momento Quitando el hecho de que ya no existe silvanas Si existiera silvanas esta carta sería muchísimo más potente Después tenemos un efecto un poquitín más pequeñito Que es el tema de Kayle Que nos da un esbirro con uno menos de ataque Y aparte la combinación de ambas cartas Dentro de un mismo turno será bastante más tardía Tendríamos que hacerlo a partir del turno 9 Para jugar ambas cartas Como decía en el mismo turno Y por otro lado tenemos lo mismo exactamente Con la genialta a la sabana Que en lugar de Kayle Normalmente los mazos de cazador Y es bastante mejor Juegan con la genialta a la sabana Por lo tanto Yo creo que la combinación de genialta a la sabana Con acesador La vamos a poder ver Durante Durante las partidas del meta Faltan dos cartas por comentar Una de ellas es la maestra de las mezclas Como comentábamos En los últimos vídeos Estamos viendo que todo el Hearthstone Está intentando No salir tanto a tempo E intentar montar los mazos Un poquitín más controleros Por lo tanto Si el agro abunda dentro del meta Podría ser que viéramos a un cazador Jugando con maestras de mezclas Que es una carta de turno 1 Bastante decente Por lo tanto Si seguimos viendo piratas y demás Este acechador Combinado con la maestra de mezclas Nos va a ayudar bastante A irnos recuperando algunas vidas Que puede ser que no nos vaya mal del todo Como tech Por 3 manás Una 3-3 Que nos cura 4 vidas Vale que se nos cura también a oponente Pero a nosotros también Y es lo que nos interesa normalmente Con un mazo más controlero Por lo tanto Si tenemos ya el chabancler evidente Que por 3 manás Una 3-3 Que nos cura 3 a nosotros Con esto tendríamos una 3-3 Que nos cura 4 a nosotros Y también a oponente Pero es lo que decimos Normalmente que el oponente le cure Nos va a dar bastante igual Y es algo decisivo Es decir Podemos decir Activar el último aliento del maestra de mezclas O no Cuando tiremos el acechador Y por último Tenemos el merodeador del foso Aquí arriba con un interrogante en la cabeza Ya que hasta el momento El merodeador del foso Es una carta que no se ha visto apenas Sabéis que es una carta que a mi Me parece bastante interesante Por las mecánicas que tiene y demás El problema que tiene es su coste Este acechador la gana en sobremanera Porque realmente Es lo que nos interesa hacer Meter este acechador Y activar el último aliento Con el merodeador del foso Lo activaríamos Tendría que morir el merodeador Para que volviera salir el esbirro y demás Podemos intentar montar una combinación con esto Un turno idealísimo Sería tener el invocador crepuscular en la mesa Ya puesto Pegar a cabeza Tirarle el merodeador del foso Que salgan 5-5 Tirar el acechador escama terror Al merodeador del foso Para que nos salga otro a 1-1 Y tenemos el merodeador Del cual saldrá una 1-1-1 La 1-1 Del cual saldrá un 5-5 El merodeador El acechador Tendríamos la mesa La verdad es que bastante bien Así que podría ser algo Bastante interesante Pero bueno Es un combo bastante más loco Y una idea un poquitín más loca Que la dejo ahí fraguándose Un poquitín más Como una idea de trollpetitive Que no como una idea de algo competitivo Pero puede ser algo bastante gracioso Y también antes de pasar a la última De las diapositivas Me gustaría hacer un pequeñín inciso Que como os decía antes Que estábamos intentando Tirar hacia un Hacia un Cazador Un poquitín más controlero Teníamos la legendaria No sé si la habéis visto Todos vosotros La hemos ya Hecho el review Dentro de este canal Por si te manás Una 9-9 Que cuando el oponente Juega un esbirro Le atacará Este bicho El problema que tenemos Es que esta es una carta Muy bien enfocada Para el control Para poder ir controlando La mesa Al oponente Tienes un turno 7 Le lidias contra casi Sus siguientes turnos No te va a quedar Un esbirro Nuevamente en mesa Al oponente va a lidiar con él Pero entra bastante bien Es una buena carta Es un turno 7 Lo que hablamos mucho La curva de maná Cosa de la que vamos a hablar ahora Es decir Está todavía aquí en el vídeo Porque ahora al final de todo Viene lo más interesante Quizás que es Cómo metemos esta carta Dentro de un mazo del Hunter Que es lo que decíamos El turno 7 Es un turno que está bastante flojo Y este Swamkin Dread Creo que es la primera Legendaria del cazador Que realmente me gusta Un poquitín El resto de legendarias Que la habían metido hasta el momento La verdad es que no había ninguna Que me hiciera gracia La princesa O'Hugh Gran Fue la única que dije Ostras pues quizás sí Pero como no podía combinar El mismo turno con Sylvanas Ni con Keir ni demás Y era de turno tan alto Al final fue una carta Que acabó pues Bastante olvidada Y bueno quería dejar Esta mía positiva Para que vierais un poquitín El toque este así Más controlero Que está teniendo el cazador En la actualidad No sé si han revelado Alguna carta más Ya que este vídeo Lo estoy grabando un par de días Antes del reveal de la carta Pero si han revelado Alguna carta más del Hunter Y hace un poco más de efecto Y se ve todo un poquitín Más controlero Entendréis Hacia el punto Hacia el que Blizzard Está intentando tirar Ahora mismo el juego Que yo veo que es un punto Bastante más correcto Y bastante menos de Bueno llego al turno 4 Y ya he muerto Si no Joder Intentar llegar hasta El turno 10 Que es lo interesante Al menos Con unas partidas Un poco más interactivas Y podremos hacer Un poquitín más las cosas Y ahora vamos a ver La última diapositiva El tema de cómo meter Esta carta dentro De un mazo actualmente Porque parece ser Que el Hunter Es el rey de los turnos bajos Y ahora mismo Lo vais a ver Pues como comentaba Aquí tenemos el espacio En curva Problema que tenemos Con el Hunter Los Hunters que hay actualmente Tienen muchos turnos 3 Tiene el turno 3 Muy cubierto Ya que casi todas las cartas Que juegan de turno 3 Juegan dos copias Las cartas más importantes Las que llevan casi Todos los mazos actualmente Sería el compañero animal Bueno actualmente Que en la clase No se juega apenas Pero si se juega Se llevan dos copias Casi el compañero animal Siempre Dos del Sot A los perros Para lidiar con el agro Dos de arcos cuernos De águila Y dos matar Por lo tanto son Ocho de espacio En la curva 3 Es muchísimo Pero muchísimo Para un mazo Normalmente la curva 3 Está en los 6, 7, 8 cartas Pero nada más Si tenemos que meter encima Esto nos va a costar bastante Vamos a tener que intentar Manipular un poquitín El mazo Para hacerlo caber Problema que tenemos Que no sabemos muy bien Cual va a ser la quest Del Hunter Si supiéramos que Está interaccionando Con las bestias Que sería lo más normal Quizás el compañero animal No podría salir O puede que sí Porque a lo mejor Lo que tenemos que hacer Es jugar las bestias Y no invocarlas Pero bueno El compañero animal es muy bueno Pero quizás El soltar a los perros Ya no sea tan relevante Quizás el arco cuerno de águila Ya no sea tan relevante Con Si el meta Depende de los esbirros Que haya por dentro El meta Si los esbirros del meta Tienen bastante culo A lo mejor sí que Es una buena carta Que pudiéramos quitar Pero algunas cartas Como por ejemplo La cazadora con capa Es una carta de coste 3 Que yo creo que van a empezar A dejarse un poquitín De jugar tanto los secretos Con el Hunter Y esta cazadora de capa Va a pasar un poquitín al olvido Tendríamos aquí arriba El disparo mortal Que puede ser Que acabe siendo una carta Interesante Sabéis que en algunos metagames Ha sido bastante importante Sobre todo En veces en que se jugaban Mazos como la Miracle Y demás Que el esbirro tenía sigilo Y tenías que quitar todo en medio A veces se ha jugado Y sobre todo En algunos metas Con un Hunter de Reno Por ahí Que a veces ha salido Pues cartas como estas Se han llegado a jugar Cartas como el Infestar Lo que comentaba Si la misión va a funcionar A través de las bestias Este Infestar Va a ser Una de las pocas cartas De Drau Que tenemos dentro del Hunter Otra de las mecánicas Que se ha usado algunas veces Con la Maestra de la Secta Y con el Soldado de los Perros Para robar cartas De tu propio mazo Pero bueno Con este Infestar Podemos robar cartas De la nada Y después tenemos ahí arriba Los cuatro esbirros Y también el Contrabandista De aquí abajo Aunque el Contrabandista Es una carta Que he metido ahí Para que tengáis en cuenta Que es otro turno 3 Aunque no creo Que se acabe jugando Porque no es la mecánica Que vamos a buscar Vamos a buscar una mecánica De un Zot Una mecánica de últimos alientos Con este nuevo Hunter Así que ese Contrabandista Te lo dejaría un poquitín aparte Y tendríamos esos cuatro esbirros De arriba El Matón La Pandilla La Larva Y el Acechador El Acechador es lo que decíamos Creo que ya no se jugó en su momento Y ahora tampoco se va a jugar Por mucho que las mazos Vayan con mecánica De últimos alientos Ya que normalmente No vamos a sacar El valor suficiente Y es una 4-2 Demasiado poco culo Muere demasiado rápido Por otro lado Tenemos la Larva Carroñera Que por 3 más Una 2-5 Es un Esbirro Vainilla Muy bueno Pero no tiene nada más Le falta ese puntito De hacer algo más De tener algún efecto Por lo tanto No creo que vaya a ser La carta que se va a jugar Y las otras dos Creo que son cartas Que son muy viables Para ser jugadas Sobre todo porque ambas Tienen ese último aliento Que habíamos visto antes Y los últimos alientos De ambas cartas Son muy buenos El del Matón Es ese que le da Más 2-2 A un Esbirro Aleatorio En nuestra mano Que si lo conseguimos combinar Con algún codo Con carga y demás Puede hacer muchísimo daño Y la Pandilla con Ratas Que nos puede ayudar muchísimo A tener mucha presencia En mesa Para poder llegar a jugar A algún Infestar Muy potente Como habíamos comentado antes Por lo tanto Acechador Escamaterror Buena carta Sí Le podemos dar una buena carta El efecto me gusta muchísimo Sobre todo para mazos controleros Para llegar a sacar mucho valor a las cartas Sabéis que No sería una carta ideal para Tempo Sino que sería una carta para valor Para mazos de control Para mazos más bitrange Enfocados un poquitín al control Como carta para el meta actual Carta bastante mala El meta actual está puesto bastante agresivo Como carta que entre en curva Carva también bastante mala El coste 3 como veis es un coste Que está bastante cubierto ya Y se le va a tener que hacer espacio O hacer una curva de coste 3 Loquísima De 12 o 14 cartas Sería una burrada Pero como idea La carta está muy bien Como otras cartas que vimos Como la Pandilla de Ratas Y el Matón con Arma Casera Que siguen pareciéndome cartas Impresionantes Pero que en el meta No han tenido lugar Aparte de lo de siempre Que parece ser que el turno 3 Es el turno ideal del Hunter Metedle cartas de otros turnos Yo que sé Haced que este acechador Sea por dos manás Una, dos, dos Hubiera sido muchísimo mejor Es decir Por dos más Una, dos, dos Hubiera sido muchísimo mejor Porque puedes combinarlo Mucho antes Y además puedes hacer Las combinaciones muy locas Muchísimo Es que en turnos antes Es que hubiera sido una pasada También Y aparte es eso Le meterías ese turno 2 Que también lo tiene muy cubierto El Hunter No os creáis Pero bueno yo que sé Quizás no tanto como el 3 Es que el pico del 3 Nuevamente Los mazos de Hunter Es muy bestia Así que bueno Es una carta muy interesante Una carta bastante buena Y a lo mejor Cuando terminen de rotar Todas estas cartas de turno 3 El problema que tenemos Es que la mayoría de cartas de turno 3 Que juega el Hunter Son cartas de los conjuntos iniciales Que es el compañero Soltados perros Arco Matar Y disparo mortal Son todas las que se han jugado Desde toda la vida en el Hunter Y la verdad es que son cartas clásicas Y cartas básicas Que no van a salir Porque son muy buenas Tienen un valor Muy potente dentro del Hunter Así que bueno Ese turno 3 Es como el turno maldito Del Hunter Siempre que sacan algo Bueno Del cazador Pero es de turno 3 Dices Y donde lo meto Es que que quito para meterlo Así que bueno La verdad es que es una carta Muy interesante como decimos Pero bueno Un poquitín complicada De meter dentro de los mazos Se verá Pues ya está gente Hasta aquí el reveal De esta carta del Hunter De cazador La verdad es que voy a dar Las gracias enormemente A los de Blizzard Por darme la oportunidad De revelar esta carta Y agradecerles también Que apoyen A la comunidad española Que tenemos a jugadorazos Y tenemos a creadores de contenido La más de interesantes Así que nada gente Un placer Haber estado con todos vosotros Y nos vemos en el próximo Chau